Yo nací, nació mucho genio. Nació mucho genio y se llevaron todas las células grises que había. Y claro, a los que quedamos nos tuvimos que conformar con las células que había de guardia. Y a mí me han tocado cuatro que van de culo, van de culo. Claro, como hoy en día hay tanta información, que si la cibernética, que si la papiroflexia, que si la geonumismática... ¡Pero damos abasto! Además, me beben las cuatro, ¿sabes? Tanto el día borrachas, nene. Claro, son solteras, no pillan. Y se me han tirado a la botella. En la tele hay una censura brutal. Bueno, esto que estoy hablando contigo ahora que caigo, claro, es para la tele, supongo que saldrá, ¿no? Pero mi espectáculo yo no lo puedo hacer en televisión. No lo puedo hacer, es imposible. Me pegan un corte allí que me... Yo hablo del rey, por ejemplo, hago la coña del rey. Y seguro que del plató me voy ya directamente a la caracel, ¿no? Bueno, carrera para aquí, carrera para allá. Total, que se me pusieron los huevos así. Te lo juro. Me salían por el rebosque del meiba. Como dos calabazones. Colorados. Quemados del sol, los pobres, imagínate. Coño, acostumbrados a la ardiente oscuridad. De repente, huevo al sol, piel sensible, huevo quemado. Y tú ríete, ¿no? Total, que pobrecillo, se los veías con el pañuelo. Les tuve que poner una gorra a cada uno. No me fueran a coger una meningitis, ¿sabes? A uno, pues, le puse una gorra de béisbol, de esas, ¿sabes? Y al otro, una boina. Cantidad de fotos que tenemos los tres. Yo le doy un encanto. Yo pongo, por ejemplo, en la oración, el insulto para mí es como el sombrero de la oración, ¿no? Está el sujeto, el verbo y el predicado. Y el sombrero, ¿no? Yo digo, yo soy Pepe, coño. ¿Verdad que no ofende a nadie? Pues es mi forma de insulto. Quisiera, aprovechando una sugerencia del director del teatro, pedir disculpas al público por mi lenguaje. Sé que ha habido gente que se ha quejado a mi lenguaje así un poco fuerte, o ez, como le quieran llamar, ¿no? Yo pido disculpas, pero eso no lo voy a cambiar, porque ya está adherido a mis huesos. Tengo el taco cogido allí, ¿sabes? Hay un mal enfoque, vull dir que te enseñan de petit, y sobretot, yo lo he viscut a Cataluña, ¿no? La historia del seny. Me parece que la seriedad es mucho más importante que la persona simpática, es mucho más simple que la persona seria, ¿no? Cuando a veces el serio es un pedazo de gilipollas que no cabe en este local. Aleshores, la persona alegre, la persona se tende a valorar como simple, ¿no? Como... Un chimplet. Sí, un chimplet, ¿no? Que es Dios. Buenas noches a todos. Quisiera hacer este primer número un pequeño homenaje a Cuba, aprovechando el marco tropical. Y es la historia de un catalán en La Habana, ¿no? Y dice lo siguiente. Una de las impresiones más grandes de mi estancia en Cuba fue el día que me presentaron a la mulata. Estaba yo en casa de Gonzalo, un amigo de La Habana, que creo celebraba su onomástica o algo así, y estaba todo el mundo bailando, divirtiéndose. ¡Basilón! ¡Qué rico basilón! Y tú ya sabes, ¿no? Como somos los catalanes para esto de la fiesta, no entramos así de golpe. Yo estaba allí en una mesa hablando con los padres, con los tíos, con los abuelos de Gonzalo, hablando de aquí, hablando de allá, y en un momento determinado, Gonzalo, mi amigo, va y me dice ¡Oye, chico! ¡Ven acá! ¡No te pierdas eso! ¡Tremenda mulata! Es igual, Gonzalo, déjalo. Ahora estoy aquí hablando con tu familia. ¡Gracias, Gonzalito! ¡Gracias! ¡No te pierdas eso! ¡Tremenda negra! ¡Ven para acá! ¡Gonzalo, por favor! ¡No voy a dejar a tu abuela con la palabra en la boca! ¡Titina, ven acá! Me ha cagundéu la titina de marras. Era una especie de toro negro que se arrancó de un ángulo oscuro de la sala y vino caminando hacia nosotros con esa forma de caminar que solamente las mujeres del Caribe tienen, ¿verdad? Yo no sé. Empecé a notar en mí algo verdaderamente fuera de serie. Los dedos de los pies empezaron a hacerme... La sangre me fluía por las piernas a una velocidad de vértigo. ¡Singa! 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 Las rodillas giraban sobre sí mismas a 250.000 revoluciones por minuto. Ni una más, ni una menos. Y la titina cada vez más cerca. El sexo era una mena de caldera donde fluían los ácidos eróticos y erógenos más impensables. Y el pénix se me disparó hacia delante como una flecha desbocada. Y la titina cada vez más cerca. La corriente continuaba por el intestino delgado y el intestino grueso. El estómago a su aire. El corazón. La garganta. Los dientes. Los ojos. Los pelos. Las manos. Eso solamente fue el comenzamiento. Después intimó conmigo. Se encerró conmigo en la habitación de mi hotel. Yo iba hecho una auténtica partitura musical. Me puso para aquí. Me puso para allá. Yo vengo a capallí. Yo vengo a capallí. Y dame placer, mi vida. Dame placer, mi amor. Sí, sí, titina, te lo daré. Tranquila, reina. Tranquila. Le eché 14, 15, 20, 25 polvos. Pero la titina quería más y más. Y dame más placer, mi vida. Dame más placer, mi amor. Sí, titina, salto sobre ti como un sangangué. Y venga, sangangué. Y toma sangangué. Y venga, guaguaguagué. Y la cama. La lámpara. las paredes, el edificio, ya llevaba 160, 165 volgos. Ay, Titina, que me he quedado sin fuerzas, Titina. Llama a mi familia, que venga a buscar el cadáver, que me muero, Titina. Muere, pero dame placer, mi vida. Muere, pero dame placer, mi amor. Y haciendo un alarde de concentración humana para no dejar insatisfecha a la Titina, me convertí en un auténtico torpedo sexual, lanzado de bruces contra aquel acorazado de carne. Y en aquel momento apoteósico de la historia erótica de la humanidad, en aquel momento cumbre de la historia del amor del hombre, yo, Josep Rubián Salegret, nacido entre Tarraza y Sabadell, me cagué. Me cagué como nunca me había cagado en la vida. Completamente adobadito en caca, en la cama metido con una tremenda mulata. Dame placer, mi vida, dame placer. Voy para allá, mi amor. Voy para allá.